Desde que soy un niño, tenía únicamente un sueño, fue de jugar aquí, y de ahora estar aquí significa mucho para mí. Por eso quiero decir gracias también a todos los madridistas, porque desde muchos años me dan mucho cariño, mucho amor, eso se va directamente en mi corazón, y por eso quiero decir gracias a todo el mundo de estar aquí hoy. Tenía muchas etapas para llegar aquí, y estoy muy feliz y orgulloso de ser un jugador del club de mi sueño, y del club más grande de la historia del fútbol. Me voy a hacer uno, dos, tres, y vamos a decir juntos a la Madrid, como una gran familia. Uno, dos, tres, a la Madrid. Uno, dos, tres, a la Madrid.